Nunca he querido ser una fiesta más de este juego de ángeles Un infierno viviré al inventarse como alguien que no soy Hoy he cantado de nuevo, cantando como de nuevo En este mundo de tiempo, no, 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 que no hay Aquí la vida es un juego, en donde hablo de nuevo Que pueda pronto ver que tu nombre no le va a estar Ya puedo ver más allá, el resultado de mi victoria es ganar El plan está, y llego a la perfección Voy a cambiar todos los negros de este lugar Si quieres venir, te viva en mí, solo por ti vivir Yo voy a decir, te quiero ganar, esta partida va a quedar la vuelta Y rito estaré, yo ganaré, con estrategia que invita a un futuro en el que me divertiré El talento que hay guarda de mí, me guiará